Oye, ¿y cómo va a estar esto? Muy fácil, solamente hay que acortarse de todo lo que se ha estado haciendo por el deporte aquí en Chihuahua. Ah, o sea, la marcha internacional, la vuelta ciclista, el estadio olímpico universitario, la deportiva sur. Oye, ¿y a qué horas llega el conductor? ¿Y para qué crees que te traje? ¿Yo? Gobierno del Estado.